En algunos lados, el carro ha manifestado que ellos son esenciales ya que sanitizan ambulancias, me dicen, o transportes pecuarios, ¿sí? Eso es lo que me manifiestan ellos para no cerrar el establecimiento, ¿no? En el diálogo ellos me pueden decir todo eso, ¿no? Igualmente, pues, se trastoca la economía y con los empleados, ¿qué voy a hacer? Pero, pues, si tienen subrogado algún servicio con la Secretaría Federal o Estatal, donde ellos sí sanitizan ambulancias o algo así, pues, ya veríamos eso. Cada caso se va a ver particular, entonces. Sí, sí, claro. Ahí mismo, en ese momento, se ve eso.